Anónimo sevillano Probablemente de Fernández de Andrada Epístola moral a Fabio Fabio, las esperanzas cortesanas prisiones son do el ambicioso muere, y donde al más astuto nacen canas. El que no las limare o las rompiere, ni el nombre de varón ha merecido, ni subir al honor que pretendiere. El ánimo plebeyo y abatido elija, en sus intentos temeroso, primero estar suspenso que caído. Que el corazón entero y generoso al caso adverso inclinará la frente, antes que la rodilla al poderoso. Más triunfos, más coronas dio al prudente que supo retirarse la fortuna, que al que esperó obstinada y locamente. Esta invasión terrible e importuna de contrarios sucesos nos espera desde el primer sollozo de la cuna. Deseemos la pasar, como a la fiera corriente del gran Betis, cuando airado dilata hasta los montes su ribera. Aquel, entre los héroes, es contado, que el premio mereció, no quien le alcanza por vanas consecuencias del estado. Peculio propio es ya de la privanza cuando de astrea fue cuanto regía, con su temida espada y su balanza. El oro, la maldad, la tiranía del inicuo procede y pasa al bueno. ¿Qué espera la virtud, o qué confía? Ven y reposa en el materno seno de la antigua Romúlea, cuyo clima te será más humano y más sereno. Adonde por lo menos, cuando oprima nuestro cuerpo la tierra, dirá alguno, blanda le sea, al derramarle encima. Donde no desharás la mesa ayuno, cuando te falte en ella el pez raro, o cuando su padrón nos niegue juno. Busca, pues, el sosiego dulce y caro, como en la oscura noche del ejeo busca el piloto, el eminente faro. Que si acortas y ciñes tu deseo dirás, lo que desprecio he conseguido, que la opinión vulgar es de baneo. Más precia el ruiseñor su pobre nido de pluma y leves pajas, más sus quejas en el bosque repuesto y escondido, que al agar lisonjero las orejas de algún príncipe insigne, aprisionado en el metal de las doradas rejas. Triste de aquel que vive destinado a esa antigua colonia de los vicios, augur de los semblantes del privado. Cese el ansia y la sed de los oficios, que acepta el don y burla del intento, el ídolo a quien haces sacrificios. Iguala con la vida el pensamiento, y no le pasarás de hoy a mañana, ni quizá de un momento a otro momento. Casi no tienes ni una sombra vana de nuestra antigua itálica. ¿Y qué esperas, oh error perpetuo, de la suerte humana? Las enseñas grecianas, las banderas del senado y romana monarquía, murieron y pasaron sus carreras. ¿Qué es nuestra vida más que breve día, do apenas sale el sol cuando se pierde en las tinieblas de la noche fría? ¿Qué más que el heno a la mañana verde, seco a la tarde? ¡Oh ciego desvarío! ¿Será que de este sueño me recuerde? ¿Será que pueda ver que me desvío de la vida viviendo, y que está unida la cauta muerte al simple vivir mío? Como los ríos, que en veloz corrida se llevan a la mar, tal soy llevado al último suspiro de mi vida. De la pasada edad, ¿qué me ha quedado? ¿O qué tengo yo, a dicha, en la que espero sin ninguna noticia de miado? ¡Oh, si acabase viendo cómo muero, de aprender a morir antes que llegue aquel forzoso término postrero, antes que aquesta mies inútil siegue de la severa muerte dura mano, y en la común materia se la entregue! Pasaronse las flores del verano. El otoño pasó con sus racimos. Pasó el invierno con sus nieves cano. Las hojas que en las altas selvas vimos cayeron. Y nosotros, a por fía, en nuestro engaño, inmóviles vivimos. Temamos al Señor, que nos envía las espigas del año y la hartura, y la temprana pluvia y la tardía. No imitemos la tierra siempre dura, a las aguas del cielo y al arado, ni la vid cuyo fruto no madura. ¿Piensas acaso tú que fue criado el varón para rayo de la guerra, para surcar el piélago salado, para medir el orbe de la tierra y el cerco donde el sol siempre camina? ¡Oh, quien así lo entiende! ¡Cuánto hierra! Esta nuestra porción, alta y divina, a mayores acciones es llamada, y en más nobles objetos se termina. Si aquella que al hombre sólo es dada, sacra razón y pura me despierta, de esplendor y de rayos coronada. Y la fría región dura y desierta de aqueste pecho enciende nueva llama, y la luz vuelve a arder, que estaba muerta. Quiero, Fabio, seguir a quien me llama y callado pasar entre la gente, que no afecto los nombres ni la fama. El soberbio tirano del oriente, que maciza las torres de cien codos del cándido metal puro y luciente. Apenas pude ya a los modos de pecar. La virtud es más barata. Ella consigo misma ruega a todos. Pobre de aquel que corre y se dilata por cuantos son los climas y los mares, perseguidor del oro y de la plata. Un ángulo me basta entre mis lares, un libro y un amigo, un sueño breve que no perturbe en deudas ni pesares. Esto tan solamente es cuanto debe naturaleza al simple y al discreto, y algún manjar común, honesto y leve. No porque así te escribo hagas concepto que pongo la virtud en ejercicio, que aún esto fue difícil a epicteto. Basta al que empieza a aborrecer el vicio y el ánimo enseñar a ser modesto. Después le será el cielo más propicio. Despreciar el deleite no es supuesto de sólida virtud que aún el vicioso en sí propio le nota de molesto. Mas no podrás negarme cuán forzoso este camino sea el alto asiento, morada de la paz y del reposo. No sazona la fruta en un momento, aquella inteligencia que mensura la duración de todo su talento. Flor la vimos primera, hermosa y pura, luego materia acerva y desabrida, y perfecta después, dulce y madura. Tal la humana prudencia es bien quemida y dispensa y comparta las acciones que han de ser compañeras de la vida. No quiera Dios que imite estos varones que moran nuestras plazas macilentos de la virtud infames histriones, esos inmundos trágicos atentos al aplauso común cuyas entrañas son infaustos y oscuros monumentos. Cuán callada que pasa las montañas el aura respirando mansamente. ¡Qué gárula y sonante por las cañas! ¡Qué muda la virtud por el prudente! ¡Qué redundante y llena de ruido por el vano ambicioso y aparente! Quiero imitar al pueblo en el vestido, en las costumbres sólo a los mejores, sin presumir derroto y mal ceñido. No resplandezca el oro y los colores en nuestro traje ni tampoco sea igual al de los dóricos cantores. Una mediana vida yo posea. Un estilo común y moderado que no lo note nadie que le vea. En el plebeyo barro mal tostado hubo ya quien bebió tan ambicioso como en el vaso murino preciado y alguno tan ilustre y generoso que usó como si fuera plata neta del cristal transparente y luminoso. sin la templanza ¿viste tú perfecta alguna cosa? Oh muerte ven callada como sueles venir en la saeta no en la tonante máquina preñada de fuego y de rumor que no es mi puerta de dorados metales fabricada. Así Fabio me muestra descubierta su esencia la verdad y mi albedrío con ella se compone y se concierta. no te burles de ver cuánto confío ni al arte de decir vana y pomposa el ardor atribuyas de este brío es por ventura menos poderosa que el vicio la virtud es menos fuerte no la argullas de flaca y temerosa la codicia en las manos de la suerte se arroja al mar la ira a las espadas y la ambición se ríe de la muerte y no serán siquiera tan osadas las opuestas acciones si las miro de más ilustres genios ayudadas ya dulce amigo huyo y me retiro de cuanto simple amé rompí los lazos ven y verás al alto fin que aspiro antes que el tiempo muera en nuestros brazos que el tiempo se arroja en los brazos y verás que el tiempo Gracias por ver el video.